Hola, yo soy EFUG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Como ustedes saben, yo he estado enfermo esta semana, la semana pasada también, me tocó viajar así enfermo, empeoré de una gripa terrible que tuve, me dio una infección en la garganta con la amigdalitis, y pues así no podía grabar, muy difícil hacerles el 3.65 así, espero poder volver a seguir grabando a diario y pues para los que me siguen. Les tengo una noticia, para el que se ganó la Raspberry Pi 3, ya me llegó el Kanakit, aquí está. Vamos a abrirlo, para ver qué es lo que trae. Estaba buscando el bisturí, pero no está por acá. Entonces, aquí estoy abriendo el Kanakit. trae, pues un, 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 Started Kit. Aquí hay que estar, eh, guay. Cómo, cómo instalar en la Raspberry. Trae el adaptador El adaptador de corriente Aquí está El adaptador de corriente No lo quiero sacar Pues para que le llegue Completamente nuevo a la persona Que se lo ganó Veamos a ver Que es esto otro Ah la caja Esta es la caja Aquí está Los disipadores Y me imagino Que aquí viene La Raspberry Viene en una cajita Esta sellada Aquí Aquí viene la Raspberry Entonces Ya la próxima semana La estaré enviando Por correo Al Perú De donde es la persona Que se la Se la ganó Entonces el kit Viene la caja El adaptador de corriente Los disipadores Los disipadores con la Raspberry Y una guía Una guía De inicio Lo único que necesitaría Ya aquí para poder comenzar Tengo que conseguir otra bolsita Para poderlo mandar Lo único Que se necesitaría Para comenzar aquí Sería La memoria Una memoria micro SD Mínimo de 8 GB Y con eso Ya podría Comenzar A funcionar La Raspberry Entonces pues Ya con esto Le cumplo a la persona Que se ganó La Raspberry Pi 3 También Les recuerdo Que Está Este drone Que estoy rifando Es un Hubsan H502E No tiene FPV Pero si tiene Posicionamiento Satelital Entonces Estén pendientes Recuerden Abajo Está En la descripción Está Como ganarse El drone Recuerden Que unos links Son Únicos Y hay dos links Que son de estar Visitando Diariamente Para poder Concursar Entonces Los animo A que se A que sigan Concursando Y Espero Ahora si Que Ya que la salud Me lo permite Poderles estar Llevando los videos Que tanto me han pedido No siendo más Por el momento Me despido Yo soy Efoque Desclasificado Un enfoque diferente De la tecnología informática Chao Lo sé Como ganas en mi Yo soy No Si No No